Proyecto Labor, centro especial de empleo de la Asociación Las Encinas, ha sido adjudicatario del proceso de licitación abierto para la prestación del nuevo servicio de mantenimiento y limpieza de las zonas verdes de Marcha Malo, que vendrá a reforzar de manera muy importante los recursos humanos y materiales disponibles en la brigada municipal para dichas áreas. El personal de Proyecto Labor, compuesto por ocho trabajadores, cubrirán el servicio de los más de 213.000 metros cuadrados de superficies ajardinadas existentes en el casco urbano, en las que se han contabilizado 1.753 árboles y 4.878 arbustos, además de los trabajos extraordinarios de poda y desbroce que le corresponden a las áreas del poligo industrial de Lenares. De este modo, los trabajadores de la brigada municipal, adscritos a servicios de jardinería, se ocuparán en exclusiva de los trabajos de mantenimiento de sistemas de riego, áreas de césped, reposición de especies vegetales y otros trabajos especializados y de supervisión, con los que el servicio municipal de mantenimiento de zonas verdes quedará adecuadamente dimensionado a las necesidades actuales del municipio. La adjudicación a Proyecto Labor es por un periodo de dos años, con posibilidad de prórroga, con un coste anual de 155.785 euros y va incluido.